En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo viene a salvarnos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan. En nombre del Evangelio, Moisés en la ley nos ha ordenado a apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, incorporándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer, que permanecía allí, e incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acosadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le respondió, Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más en adelante. La escena en la que meditamos nos hace a cada uno de nosotros en este día, en este tiempo cuaresmal que vivimos como preparación a la Pascua del Señor, nos ayuda, digo, a reflexionar acerca de una profunda conciencia de sabernos frágiles pecadores, que en una sociedad demasiado antropocéntrica, demasiado centrada en sí misma y donde somos muy dados a excusarnos o a relativizar la responsabilidad respecto de nuestros actos hasta el punto de llegar a creer que no existe pecado, es muy fácil también hacerse jueces del prójimo, personas que critican despiadadamente las faltas de los demás sin reconocer o no querer reconocer los propios errores. Por eso la invitación de Jesús hoy día es categórica. Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y nos dice el texto evangélico que partiendo por los más ancianos, uno a uno se retiraron. Pidamos al Señor que también nosotros sepamos retirarnos de los pelambres, sepamos retirarnos de las críticas ácidas, sepamos retirarnos de todos aquellos ambientes que más bien destruyen, que construyen fraternidad, comunión, que seamos capaces de tejer puentes de reconciliación y de paz. Lo pedimos hoy lunes por la intercesión de la Santísima Virgen María, la Madre del Salvador. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Todopoderoso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!